Guillermo tiene la experiencia requerida para darle solución a los problemas que hoy presenta el Estado de Monagas. Es un hombre probo, honesto, de nuestra región, no ha abandonado nunca Monagas. Yo creo en Guillermo Cali y tengo fe en Guillermo Cali. Tremendo gobernador aquí en Monagas. Cuatro veces gobernador y la primera casa que empezó a construir fue este señor aquí en esta comunidad. Guillermo Cali para mí es algo grandioso. Ese es el hombre.